Durante esta mañana se descargaron en el banco de alimentos dos toneladas y media de chocolate, un producto de la canasta familiar fundamental que en medio de la pandemia para muchas familias escasea, pero que hoy gracias a la empresa privada podrá llegar hasta las fundaciones y entregarse a los más necesitados. Estas imágenes dan fe de lo que es la solidaridad, el querer compartir con quienes más lo necesitan. Es un valor nutricional muy importante el chocolate. Gracias por ser parte de la solución y gracias porque este es un complemento nutricional que llega a las familias, a las organizaciones. Unidos Podemos Más y el sector privado, buena esa. A la fecha, el Banco de Alimentos y la campaña Unidos Podemos Más han entregado 4.840 toneladas de alimentos y ha beneficiado a 665.989 familias, logrando recaudar un total de 425.180.000 pesos. Queremos contar que los productos que recibimos en el Banco de Alimentos son redistribuidos en tiempo. Lo que recibimos, por ejemplo, dos toneladas y media, lo podemos prolongar para un mes, un mes y medio, porque semanalmente estamos entregándole a las fundaciones y en este momento estamos llegando a muchas organizaciones extraordinarias que nos están pidiendo ayuda. En la medida en que recibimos, compartimos. Gracias a la empresa privada por su aporte y a las personas naturales que creen que la unión hace la fuerza y entre todos saldremos adelante.